La orden de abortar la operación. No ha podido ser determinado con certeza si acaso tropas argentinas llegaron a la frontera con Chile continental o solo esperaron la orden de ataque en esta. Fuentes argentinas afirman que llegaron a la frontera y que les fue dada la orden de contramarcha cuando estaban cerca de territorio chileno, aunque esto contradice la teoría de que la invasión al territorio continental de Chile solo ocurriría en caso necesario. En 2011, Jorge Rafael Videla declaró que el 21 de diciembre de 1978, Argentina ya se consideraba en guerra debido a que la flota de mar navegaba hacia el Pacífico, los aviones habían cambiado sus bases y había patrullas del ejército operando en territorio chileno. La invasión sería el sábado 23 de diciembre. No queríamos que coincidiera con la Navidad. Tampoco la Armada Argentina concurrió al lugar del desembarco. Horas antes, se alejó de la zona del conflicto. La fuerte tormenta que demoraba el inicio de las operaciones militares argentinas en la región austral, dio tiempo a la llegada a Buenos Aires de la noticia de que el Papa Juan Pablo II había ofrecido mediar en el conflicto. Tras una hora de discusión, la Junta Militar Argentina aceptó la mediación papal, dejando de lado la tesis de que la negociación directa era la única salida pacífica al conflicto, y se dio la orden de contramarcha a las tropas y a la flota. El almirante Medino Castro, en 1964 fue designado subjefe del Estado Mayor General de la Armada. Durante ese periodo, visita al ministro de Relaciones Exteriores Gabriel Valdés, quien narra así el siguiente episodio. Me dijo que traía una noticia importante. La flota argentina estaba deshecha. El acorazado belgrano estaba en reparación y no podía moverse. Otro estaba camino a Europa y los submarinos, sin uso. Me dijo que como representante de la Marina en el Ministerio de Defensa, él quería proponer la destrucción de esta OTA con las fuerzas navales chilenas que estaban dispuestas a atacar y así liquidar el asunto. Con tamaña proposición quedé espantado y le dije. Pero, señor, eso es guerra. Sí, pero la ganamos nosotros, y eso es lo que importa, me respondió. Como quedé aturdido con su insólito plan, recorrí el Palacio de la Moneda hasta el despacho del presidente, Eduardo Fray Montalva. Me recibió en el Salón Carrera y le conté esta escena. Él me contestó severo. Dile que se vuelva a su oficina y que hablará con él el ministro de Defensa. Volví para darle este mensaje. Merino se retiró sin emitir palabra. En 1978, el 22 de diciembre durante el conflicto por el Canal Vible, en los primeros minutos la escuadra chilena inició el desplazamiento para enfrentar la flota argentina, aproximadamente 2.000 hombres, entre ellos 150 oficiales. Ocho días después de su cumpleaños, el comandante en jefe almirante José Toribio Merino Castro de 63 años ordenó zarpar de inmediato y entrar en combate con los argentinos. La orden fue enviada en castellano sin clave, sin codificar supuestamente para que la escucharan claramente las radios argentinas. Afortunadamente para ambas naciones, el tiempo y la intervención divina hizo retroceder a la flota argentina. Por segunda vez nadie escuchaba al aguerrido almirante, y Chile perdía la oportunidad de liquidar a la gloriosa Armada Argentina, que pasaría a la historia cuatro años después pero contra otro enemigo. El mito de la flomar mareada. Francisco Orrego Vicuña, fue una figura clave, en el conflicto que mantuvo a la Argentina y a Chile al borde de una guerra durante 1978 y 1979, en el llamado Conflicto del Vible, un litigio limítrofe que tuvo en vilo a ambos países latinoamericanos y que consistía en la disputa por la traza oriental del canal que lleva ese nombre y cuyas islas fueron motivo de discusión durante gran parte del siglo pasado. Orrego Vicuña participó de la delegación mediadora chilena durante los años más duros del conflicto y en momentos en que el papa Juan Pablo II ya había sido elegido como el mediador entre ambas naciones en conflicto. Según el diplomático hubo dos etapas fundamentales en el delicado asunto territorial. Por un lado las negociaciones directas en 1978, tratando de buscar un entendimiento bilateral. Pero cuando ello no fue posible, se pasó a la etapa de la mediación papal en 1979, contó el diálogo con Radio Cooperativa de Santiago. Durante la etapa de negociaciones directas de 1978, se había intentado acercarse en todos los planos posibles. Pero había tesis e intereses nacionales incompatibles. El riesgo de la guerra aumentaba día a día, recordó el jurista y académico y aclara que por tal motivo cuando comienza la mediación papal, se parte de una base débil. Orrego Vicuña, quien pasaba largas semanas instalado en Buenos Aires para reunirse con su parte argentina, dio su impresión de la dictadura que gobernaba. Argentina en esa época, tenía, una junta militar que era muy agresiva y a la vez muy desorganizada porque nadie sabía quién decidía qué, lo cual era muy peligroso. El hecho es que reiteradas veces recurrieron a la amenaza del uso de la fuerza y lo hicieron en varios contextos a lo largo de 1978, explicó y ejemplificó con el hecho de que la Argentina no aceptaba una instancia en la Corte Internacional de la Haya. Cuando Chile intentó ir a la Corte Internacional de Justicia, si la mediación papal fracasaba, Argentina lo tomó como un casus belis, es decir un caso para desencadenar la guerra. Para el académico chileno la situación de inminente guerra prosiguió hasta que su santidad Juan Pablo II logró el acercamiento de posiciones. También explicó el contexto en que se desarrollaba la intervención del Papa y la importancia que tuvo la figura de su secretario de Estado no sólo para este caso puntual, sino para el resto de la política internacional. Juan Pablo II era una persona de un carisma extraordinario y su secretario de Estado era el hombre más decisivo en la política internacional del siglo XX, Monseñor Agostino Casaroli. Orrego Vicuña recordó el papel de Casaroli en la caída del régimen comunista en Polonia, lo que provocó un efecto dominó en Europa del Este, con el consiguiente derrumbe del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Las consecuencias de un conflicto armado entre estos dos países vecinos, según el diplomático, no se hubiera acotado únicamente a una acción bélica en el sur del Atlántico, sino que hubiera tenido consecuencias continentales. No hubiera sido sólo una guerra entre Chile y Argentina, hubiera tenido un efecto dominó, remarcó. También recordó que hubo otros mediadores que se ofrecieron en calidad de voluntarios, entre ellos el rey Juan Carlos de España, el norteamericano Henry Kissinger, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Sin embargo, todas ellas tenían un destino de fracaso. No tenían la posibilidad de influir ni conciliar dos posiciones irreconciliables. Estuvimos muy cerca de la guerra. Fue una situación de crecimiento continuo. En diciembre de 1978 era absolutamente cierto de que se iba a producir una intervención militar, rememora el académico chileno y prosigue. Las mejores crónicas, las que son más completas y bien documentadas, indican que la Argentina decidió lanzar la invasión de las islas en disputa, pero resulta que esa noche en que se debían movilizar las tropas argentinas, hubo una tormenta inusual, gigante en el Atlántico Sur y paralizó el movimiento de las flotas. Como si se tratara de una influencia sobrenatural, ese fue el preciso instante en que se manifiesta formalmente la intervención del Papa como buenos oficios, esa fue la primera expresión pública de que había que hacer algo. La tormenta influyó en el momento puntual, pero hay un factor, que me atrevería a decir que es de más de fondo. En la Argentina había una división, entre el gobierno y algunas partes del gobierno que estaban en una política belicista, pero la opinión pública mayoritaria argentina civil estaba en contra de la guerra, consideró rego vicuña y culminó. La gente en las calles de Buenos Aires me decía que no cediéramos en la paz. Y todo con la influencia de la iglesia católica, quizás más poderosa que en Chile. El 30 de diciembre finalizaron las rondas de entrevistas, con representantes de los gobiernos de Argentina y Chile, que habían comenzado el 26 de ese mes. En un despacho, el enviado especial de noticias argentinas a Santiago de Chile, José Ignacio López, analiza declaraciones de Zamoré en las que pide condiciones para que el entendimiento realmente sea posible. El periodista entiende que en realidad el eclesiástico estaba pidiendo garantías a los gobiernos, ya que el Vaticano estaba poniendo en juego su autoridad moral sobre temas de mediación diplomática en Latinoamérica. El por qué Argentina no dio el paso final es una interrogante que no tiene respuesta conocida. Sin duda, la autoridad moral del Papa Juan Pablo II fue una razón. También puede haber jugado un rol en la decisión y la certeza de que serían condenados internacionalmente como agresores, tal como se lo advirtió el embajador estadounidense a la Junta Militar en Buenos Aires. Alejandro Luis Corbacho, aportó las siguientes acotaciones al tema. El periódico Clarina expuso algunos años más tarde que tal precaución estaba basada, en parte, en cuestiones militares. Para alcanzar la victoria, había que lograr ciertos objetivos antes del séptimo día tras el inicio del ataque. Algunos jefes militares consideraron que no había tiempo suficiente debido a las dificultades que conllevaba el transporte a través de los pasos cordilleranos. Y en la nota, de acuerdo con Clarín, se tenían dos consecuencias. Primero, aquellos que estaban en la duda tenían una regionalización del conflicto. Segundo, como consecuencia, el conflicto podría tomar proporciones que afectaran a las grandes potencias. En el primer caso los jefes tendrían que Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil interviniesen. Entonces las grandes potencias tomarían partido. En ese caso la resolución del conflicto no dependería ya de los combatientes sino de los países que aportasen las armas. Las posibles bajas del conflicto del Vigle. Todos sabíamos que nuestras propias ciudades iban a ser blanco del ataque de Chile salvo quizás Buenos Aires donde era más difícil que llegar a la aviación chilena. El Estado Mayor Argentino había dado ya sus órdenes de marcha a las tropas y había previsto 16.000 bajas propias solo el primer día de combate para forzar la cordillera andina desde la ciudad de Argentina de Mendoza hasta Santiago con el fin de dividir a Chile en dos. Otras fuentes hablan de 20.000 muertos la primera semana. Los periódicos español El País y argentino La Nación brindaban posibles estimaciones de entre 30.000 y 50.000 muertos en el transcurso de la guerra. Todavía hoy Chile tiene sus fronteras minadas. No desactivó 106.894 minas que están desparramadas en 168 campos, al norte y al sur de la cordillera de los Andes. Perú, Bolivia y Argentina son los tres países que limitan con esas barreras. Costo económico. La operación soberanía fue la consecuencia más belicosa del rechazo argentino al laudo arbitral de 1977. Sin embargo, la tensión continuó hasta incluso pasada la guerra de las Malvinas, causando a ambos países costos económicos enormes. Argentina entre 1976-1983. 14.274. Los gastos militares están en millones de dólares de los Estados Unidos en 1979. Porcentaje del Producto Nacional Bruto. 2.2. Promedio. Chile. 4.794. 4. Producto Nacional Bruto. 4.2. Promedio. El despliegue defensivo de Chile. Chile, al que le eran conocidos tanto los movimientos de la flota argentina como los lugares en que estaban las concentraciones de tropas argentinas, había puesto sus tropas a lo largo de la frontera en máxima alerta y la escuadra chilena esperaba ya a la Argentina en el mar austral. No habría un factor sorpresa. Incluso en el libro La Escuadra en Acción, el jefe de la escuadra chilena, vicealmirante Raúl López Silva, no es concluyente en ese sentido, si esperaría a la flota argentina o la atacaría antes. Chile además había minado grandes extensiones de su frontera con Perú, Bolivia y Argentina en los años 1970 y algunos pasos cordilleranos fueron cerrados. Los planes defensivos de Chile no han sido publicados. Sin embargo, a través de fuentes no oficiales, se habría filtrado el eventual uso de los ejércitos del norte para invadir a su vez territorio norteño argentino en lo que se ha llamado la estrategia del gancho de izquierda, que descansaba en la no participación de Bolivia o Perú en la guerra. Si bien no era decisivo, se ocuparía extensos territorios mayormente deshabitados que mediática y políticamente habrían hecho ver insignificantes los avances argentinos en cualquier punto de Chile y se mantendrían para las futuras negociaciones. Aunque eso habría significado quizás ampliar el conflicto insospechadamente, podría haber sido beneficioso para Chile. Los planes chilenos se ordenaron según su plan estratégico HB-3, o hipótesis vecinal 3, en alusión a un conflicto simultáneo con Argentina, Perú y Bolivia. En el caso del ejército, la cordillera es la barrera principal a una invasión, dado que cualquier incursión de fuerzas importantes está obligada a desplazarse por pasos de montaña, todos convenientemente minados y defendidos por el lado chileno. Esto hacía cualquier penetración altamente arriesgada, ya que los pasos pueden ser dinamitados en cualquier momento, y las fuerzas de avanzada que hayan alcanzado a cruzar pueden ser aisladas y destruidas. En el supuesto de una invasión de mayor magnitud, con un contingente importante de tropas argentinas en Chile, las tropas chilenas no tienen profundidad de territorio suficiente para hacer maniobras, y en algunos puntos hubiera sido relativamente fácil para Argentina alcanzar el Pacífico, y cortar a Chile en dos o más territorios aislados. En esas condiciones, el ejército de Chile probablemente hubiera adoptado una táctica de guerrillas contra una fuerza de ocupación, siguiendo el ejemplo de Vietnam todavía reciente en esa época. En el escenario naval, la Armada de Chile era técnicamente inferior a la Fromar, aunque seguía siendo una amenaza seria, ya que Argentina no contaba con cartas náuticas de los viordos e islas del Pacífico, lo cual fue intensamente aprovechado por la escuadra chilena para ocultar sus navios y planear sus desplazamientos, en tanto la Fromar solo podía desplazarse por mar abierto y en rutas conocidas generalmente con mar gruesa, como el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos. Cualquier ruta alternativa significaba un riesgo de encallar o exponerse a emboscadas. Además, los submarinos y torpederas chilenas patrullaban los puntos más probables para el paso del grueso de la flota argentina, con el fin de atacar las barcasas de desembarco o los buques de escolta. La fuerza aérea de Chile era sensiblemente inferior a la Argentina en tecnología y número. Además, dada la forma del territorio, el país tenía una capacidad muy limitada de alerta temprana y defensa antiaérea, todo lo cual permitía a Argentina planear ataques aéreos casi por sorpresa en todo el territorio y con la máxima impunidad. Estado de las estructuras de algunos de los buques de la escuadra chilena poco antes del conflicto de 1978. Clase Brooklyn. O'Higgins, CL-02, el 12 de agosto de 1974, mientras navegaba por los canales patagónicos, chocó con una roca agujano señalada en la carta de navegación, sufriendo una avería que rompió su casco en una extensión de 71 metros. Rápidamente embarcó 2.500 toneladas de agua de mar que inundaron los departamentos de calderas y máquinas, quedando el buque sin poder. Las partidas de control de averías controlaron la flotabilidad de la nave y posteriormente 65 buzos trabajaron en reparar su casco para permitirle navegar a reparaciones en Talcahuano. También se trabajó en habilitar las calderas y máquinas. A mediados de septiembre el crucero entraba en Talcahuano por sus propios medios para efectuar las reparaciones definitivas. Capitán Pratt, CL-03, el 1 de abril de 1971, navegando con la escuadra hacia Puerto Aldea, fue abordado por el destructor Cochran, por la banda de vavor entre las dos chimeneas. La colisión le abrió un agujero de 2 metros cuadrados bajo la línea de flotación que le inundó los salones de calderas. El buque quedó sin propulsión y el personal de guardia inicialmente y luego el de control de averías apuntalaron los mamparos, achicaron el agua y mantuvieron la tanqueidad de los compartimientos no inundados. Sus reparaciones definitivas fueron llevadas a cabo en Asmar Talcahuano, clase Fletcher, Cochran, DD-15. El 1 de abril de 1971, debido a la mala interpretación de una orden embistió al crucero Pratt, ocasionándole serios daños y él sufrió la destrucción de la proa. Se dirigió a Talcahuano para reparaciones y al poco tiempo volvió a la escuadra. En 1977 estuvo en reparaciones otra vez. Mientras tanto, el presidente de Bolivia David Padilla declaraba que no habría diálogo con Chile. Como se esperaba que las acciones bélicas provocaran la reacción inmediata de la ONU, Estados Unidos y otros países, los militares planificaron el realizar una guerra de la forma más rápida y violenta, con el objetivo de apoderarse de la mayor cantidad de espacio territorial chileno en pocos días, para luego aceptar un cese de hostilidades manteniendo un statu quo, que sería impuesto por la ONU, pero que dejaría a Argentina en una posición de fuerza para negociar territorios posteriormente. Con ese objetivo, Argentina estaba más que dispuesta a aceptar la presencia de fuerzas de paz de las Naciones Unidas para separar a ambos ejércitos. Otro aspecto que consideraba el plan, era la posibilidad de que Perú, que llevaba varios años armándose para una posible guerra, interviniera en el conflicto a favor de Argentina. Al respecto, habría existido en un plan elaborado por el general peruano Edgardo Mercado Jarrín, considerado el máximo teórico militar del Perú, que contemplaba una ofensiva militar contra Chile, después de iniciadas las hostilidades en el extremo austral. Se sabe además que funcionarios de la Embajada de Argentina en Lima, hablaron con el canciller peruano José de la Puente Radvil, para conseguir que ese país firmara un acuerdo secreto con Argentina en contra de Chile. De la Puente, lejos de aceptar, les recordó el hecho de que un siglo antes, Argentina había desechado suscribir el Tratado Secreto de 1873, y que mientras Perú y Bolivia luchaban contra Chile en la Guerra del Pacífico, Argentina, aprovechando esa situación de desventaja chilena, se apoderó de la Patagonia para más tarde provocar un entendimiento a favor con Chile. Posteriormente, de la Puente pondría en conocimiento del canciller chileno Hernán Cubillos lo ocurrido, asegurándole que Perú no intervendría si se producía la guerra entre Chile y Argentina. En lo que respecta a Bolivia, los militares argentinos también consideraron la posibilidad de que ese país se sumara a la ofensiva argentina, teniendo en cuenta su permanente reivindicación de obtener una salida a ese mar metafísico del que hablaba el almirante Emilio Macera de la Armada Argentina. Gracias. 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 Gracias.